No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta qué ha sido de ti Disimulo sonreír Nada les puedo decir Y así conforme el tiempo va pasando va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos pero ya hasta tuve ya perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer en estas lágrimas que nunca se acabará hasta que la sé que es tú Háblame si quieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No NAN Cantar